Bienvenidos, bienvenidas a esta edición de SportsCenter, acá estamos con un partido que tiene 24 minutos en el monumental con un partido que gana la gimnasia, error de Paulo Díaz, Benjamín Domínguez capturó, robó la pelota en la mitad de la cancha aceleró, lo encaró mano a mano a Armani y en soledad el número 7 puso el primero para la gimnasia que arma un lío bárbaro en la tabla de posiciones, miren como está la tabla de esta zona A Marce, ¿cómo te va? Bienvenido, al cumpleaños Muchísimas gracias, muchísimas gracias Bueno, ya ganó Barracas en esta zona, está ganando gimnasia, está perdiendo River, después juega Talleres con Banfield